Yo soy tu encanto mami Báilalo bonito Yo soy el cantante del amor Yo soy quien dice verdad en mi corazón Por amor escribo una bella canción Y por amor mi alma se llena de ilusión Yo soy el encanto del amor Yo soy el cantante del amor Yo soy quien dice verdad en mi corazón Por amor escribo una bella canción Y por amor mi alma se llena de ilusión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo soy quien dice verdad en mi corazón Hasta la muerte no quiero perderte Yo soy quien llena de flores Yo a las noches Ay amor Yo soy el cantante del 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 amor